Dicen que en la variedad está el placer y en estas instalaciones se encuentran la mayoría de especies de mar, río y criaderos para todos los gustos y los paladares más exquisitos. La milenaria tradición de comer pescados y mariscos durante la temporada de Semana Santa incrementa la oferta y demanda de este nutritivo y delicioso alimento. Quiero hacerle una invitación muy especial a este gran centro comercial de la Central de Abastos de Ucaramanga, que es uno de los mejores terminales pesqueros que hay prácticamente aquí en Colombia. Entonces queremos que la gente nos visite y mire nuestros productos, la calidad de nuestros productos y la excepción que hay en este sitio. Y que pueden venir tranquilos por su seguridad, por muchas razones, sitios de parqueo y sobre todo la frescura de lo que van a llevar para la casa a precios muy accesibles. Tenemos de todo prácticamente, mar, río, criaderos y de todas las clases de pescados, camarones, truchas, mojarras, bagres, bucachicos, muy buena calidad tenemos en el mismo momento. Y es que el terminal del pescado de la Central de Abastos de Ucaramanga cumple con todas las normas técnicas e higiénico-sanitarias para la comercialización y manipulación del producto, lo que garantiza una total inocuidad y frescura por la estricta cadena del frío en cada uno de los procesos de expendio y conservación. En el Central de Abastos, el terminal pesquero garantiza las mejores condiciones fitosanitarias para la comercialización de productos y están constantemente también realizando controles las autoridades competentes para garantizar la idoneidad de los productos que aquí se comercializan. La terminal del pescado de Central Abastos permanecerá abierta durante todos los días de la Semana Santa, incluso el jueves y viernes, con un horario de atención especial entre las 3 de la madrugada y las 10 de la mañana. El terminal pesquero abre sus puertas al público a partir de las 3 de la mañana. Informamos también que el viernes santo también se abrirá únicamente el sector del terminal pesquero para atención al público a partir de las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y ya el día sábado volverá en su horario habitual. Por lo menos medios de entera de comerciantes del pescado en Central Abastos cuentan con la más amplia oferta y variedad para su consumo durante la actual temporada de Semana Mayor en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!